Pasamos al segundo proyecto, Diagnóstica. Nos vais a comentar, en concreto Roberto Carlos Rey, nos vas a hablar de algo apasionante y es cómo transformar el acceso a la sanidad para que sea simple y oportuno. ¿Eso es posible? Porque algunas de las preguntas que han hecho por aquí iban en esa dirección. Entendemos que la respuesta es que sí. Lo que queremos saber es cómo, ¿no? Exacto, bueno. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Hoy se habló mucho de la prevención, del diagnóstico y nosotros lo que buscamos, como dice nuestro claim, es conectar la salud. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tratando de complementar el sistema tradicional que conocemos, buscando capilaridad en los sistemas sanitarios para poder llegar a esas personas que no tienen atención, buscando cumplir nuestros objetivos, que son democratizar y descentralizar. la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esto? Nosotros somos una empresa que nacemos de una compañía de telemedicina, en donde la compañía líder en Argentina, DOC24, llevaba años trabajando y buscando querer penetrar en el mercado y a partir de ahí nosotros nacemos como una herramienta para poder profundizar la atención médica, integrando dispositivos médicos digitales a una teleconsulta. logrando de esta manera consultas clínicas con muchísima más profundidad en la atención, con poder hacer exámenes clínicos en esa videollamada. Actualmente tenemos, componen nuestro ecosistema, tres dispositivos, tres equipos que hoy se están comercializando en el mercado latinoamericano. Estamos desembarcando en Europa, nos establecimos en Canarias, principalmente en Tenerife estamos, y lo que buscamos es poder introducir al mercado europeo y africano nuestro ecosistema de soluciones. Nuestra experiencia, que la traemos desde Latinoamérica, lo que nos ha mostrado es que este tipo de soluciones le permiten a personas que están en zonas rurales o que esas zonas que carecen de profesionales especialistas, a poder acceder a este tipo de consultas un poco más específicas, con diagnósticos precisos, y resolver los casos en cada una de esas intervenciones. Como le comentaba, los tres equipos que comercializamos hoy es una estación autodiagnóstica, o sea, lo que permite la estación es, de manera personal, a través de una aplicación mobile, ingresar a la estación e interactuar con el médico en el caso de tener una videoconsulta, o bien hacer un diagnóstico a través de un circuito que tenemos ya preestablecido. Y después tenemos dos dispositivos que lo que permiten es a través de un asistente o auxiliar médico manipular los dispositivos médicos con el enfermo a los fines de poder profundizar también la consulta con el profesional. Estos otros dos están pensados para el uso, en el caso del multi, para digitalizar un consultorio tradicional, y en el caso del maletín, para llegar a zonas remotas. Los casos de uso, que después les voy a mostrar y lo van a poder ver, van a depender en función al cliente con el cual estamos trabajando. Si es el sector público, si es el sector privado, o si es un financiador, como puede ser una aseguradora. Como les comenzaba, bueno, los equipos integran dispositivos, en la cabina se encuentran dispositivos que pueden ser manipulados por el mismo usuario. Todos estos, obviamente, son productos que permiten profundizar en la consulta, y en el multi, tanto como en el multi, como en el maletín, se agregan ecógrafos y electrocardiógrafos. Debido a que, obviamente, que uno en una estación, en una cabina, como van a ver, sentados, no podemos hacernos una ecografía o hacer un electro, ¿no? De forma tradicional. Entonces, bueno, en estos dispositivos sí se puede, y estos son los que, de alguna manera, hoy tienen muchísima más utilidad en esas zonas en donde los profesionales no están accediendo. Con el maletín estamos llevando adelante en el Servicio Canario de Salud una propuesta de seguimiento hospitalario en domicilio, un proyecto que estamos llevando adelante en uno de los hospitales, y viendo la posibilidad de poder integrarlo a los sistemas públicos, ¿no? Todo esto funciona a través de un software, el cual nos permite realizar las videoconsultas, llevar adelante las agendas programadas, la historia clínica, las recetas digitales, y, obviamente, acopla a todo esto apps que permiten, como por ejemplo dice ahí, un test de bienestar o una integración con algún otro dispositivo. Una de las cosas que me parece muy interesante que vean es cuáles son las experiencias que nosotros tenemos ya en funcionamiento para que más o menos se vean con una idea acabada de la funcionalidad de los equipos. Siempre va a depender de, como decía antes, del cliente, porque la usabilidad es el que la determina siempre termina siendo el cliente. ¿Puedo poner el video? Este es un caso en un hospital en donde se instaló una cabina que permite, a través de un triage, derivar a esa cabina a las personas que vayan a hacer atención en urgencias sin la necesidad de pasar por la urgencia tal y como la conocemos. Muchas veces sabemos que el colapso en las salas de espera de urgencias se deben a que mucha gente se va a ir con algún con algún estado que no requiere atención en una sala de urgencias. Entonces, bueno, por medio de un triage podemos llevar adelante una atención remota con algún profesional que se encuentre dentro de ese mismo hospital o en cualquier otra parte. Este es uno de los casos de uso. Después tenemos otro. Bueno, ahí se ve como la cabina la funcionalidad de la cabina cuando abre los dispositivos que están alojados dentro que son los mismos que se ven en el maletín o en el multi y en donde sin ninguna duda esto alivia la sala de espera de la urgencia. Este proyecto es un cliente que es el municipio de Pilar son unos 400.000 habitantes en donde se nos convocó para poder abordar una solución en la zona en la región que tiene el municipio más suburbana en donde ellos han adquirido cinco cabinas y las distribuyeron en determinados lugares de la ciudad y después incorporaron 20 maletines para hacer atención domiciliaria en Argentina es muy común la atención domiciliaria entonces se está llevando adelante esa incorporación y también unos 26 multi para digitalizar las consultas de atención primaria evitando así la movilidad de los médicos especialistas que eventualmente no podían hacer logística en todo el municipio este es un caso de éxito en una una prestadora de salud privada que tiene tres consultorios tres consultas en distintos lugares del conurbano bonaerense y en donde en cada una de esas consultas ubicó un multi entonces de esta manera puede dar la atención en todas las en todos los establecimientos que tiene utilizando todos los especialistas que tiene disponible sin tener que trasladar a sus especialistas a cada una de esas locaciones la funcionalidad que está llevando adelante el equipo por ejemplo ahora son pruebas mayormente dermatológicas donde nosotros podemos a través de las métricas que nos van entregando nos va entregando el sistema vamos viendo que las mayores consultas se deben a dermatología a cardiología y pediatría son las especialidades que más se están movilizando nosotros acá en Canarias lo que estamos haciendo ahora es una pequeña ronda para poder montar la planta productiva y empezar a producir los equipos desde Canarias para Europa y para África en África estamos trabajando con un proyecto en Costa de Marfil otro vamos a comenzar con una consulta en Mauritania con el objetivo de poder acercar profesionales españoles a la prestación sanitaria en estas regiones una de las de las intenciones de esto es la prestación que tienen los la oferta que tienen hoy los hospitales privados en Canarias para la región subsahariana africana para que todos esos perfiles que viajan o que tienen interés en poder mejorar su calidad de vida lo hagan sin tener que trasladarse en todas las instancias que lo requieran con esto yo doy por concluido supongo que estamos todos igual de sorprendidos gratamente estáis en ronda has dicho si una pequeña ronda quieres hablar un poco más de eso primer comentario y segundo yo tengo dos dudas a ver la pequeña ronda es para montar la planta productiva es una planta de ensamblaje del multi y del maletín la realidad es que nosotros en la planta no vamos a fabricar nada sino que es solamente montar los equipos e ensamblarlos básicamente entonces bueno lo que buscamos es poder llevar adelante esa implementación estamos terminando el mercado CE con lo cual en breve estaríamos saliendo a comercializar acá si quieres lo tratamos aparte yo tengo una primera duda he visto dependiendo del tipo de cabina tenéis modelo B2B y B2C bueno en Argentina sí acá es B2B es solo porque el B2B lo entendía a través del hospital o a través del municipio pero como veo mucho maletín me parecía que podía haber B2C puede haber B2C lo que pasa es que no es algo que en Europa o en África nos esté hoy llevando adelante nuestro mercado o sea nuestro modelo negocio en Europa y en África es B2B y que te interesaría más de toda la gente que está aquí y en remoto es decir porque entiendo que lo que quieres es vender y ampliar qué tipo cuál es tu perfil dentro del B2B cuál es tu cliente ideal hemos visto un hospital pero hemos visto un organismo público un organismo público exacto un sistema de salud público es un buen este un buen cliente digamos un público objetivo para nosotros y desde luego una aseguradora también que quiera profundizar en la atención bueno aquí hay hospitales aquí hay hospitales por aquí cerca públicos y privados hay organismos públicos bueno estamos con el ayuntamiento como sabes está la comunidad viene ahora dentro de un ratito el consejero de digitalización hay empresas de servicios o sea se da un poco ese mix que tú estás buscando bueno la verdad José Luis Cordero quiere preguntarte muy interesante lo que estás diciendo y tengo una curiosidad porque entran por Canarias cuando la comunidad de Madrid tiene cuatro veces la población de Canarias y es el centro de todo Madrid curiosidad muy buena pregunta bueno yo vengo de Argentina hace cuatro años que vivo en Canarias y me fui a vivir a Canarias porque Canarias es de la región de Europa la que más baja tributación tiene entonces cualquier proyecto que uno va a arrancar en Europa si piensa en impuestos en innovación en actividad económica Canarias es el paraíso obviamente hablando a largo plazo siempre pensando con proyección Canarias tiene beneficios fiscales y entonces por eso estamos ahí y además porque tiene un hub logístico con África muy interesante dudas preguntas cuestiones bueno pues enhorabuena proyectazo ¿cuántos años llevas en total? esto está en marcha desde el año 2020 o sea poquito sí wow ya tenemos 150 equipos comercializados facturación casi 700 800 mil euros año pasado vamos por 1.300 400 este año enhorabuena un aplauso sí señor gracias 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 aplausos aplausos